El Más Que Canta 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 Espacio Sonor El Más Que Canta 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 ¡Suscríbete! 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 Espacio sonoro ¡Míster devórame otra vez! ¡El Estado Rubírez! Espacio sonoro Es precioso honor 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 Sigo luchando, yo sigo anchando, ay, que me demora en la hora de llorar Sigo luchando, yo sigo anchando, ay, que me demora en la hora de llorar Quiero volver, quiero volver, quiero volver Espacio Sonar 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 Que Dios mía destruye mi corazón. Deseo salvaje, es el grito de mi corazón. Deseo salvaje, de donde leo tu amor. Es precioso honor. Deseo salvaje, de donde leo tu amor. Deseo salvaje, es el grito de mi corazón. Yo no te puedo obligar a que vuelva a juntarte en mi camino. Solo te puedo jurar que mi amor perdurará por el resto de los siglos. Deseo salvaje, es el grito de mi corazón. Deseo salvaje, es el grito de mi corazón. Espacio Sonoro Deseo salvaje, es el grito de mi corazón. 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 Espacio Sonoro El amor desapareció Ya me cansé de tu amor Ya no quiero tu cariño Y si acaso hoy te importa En realidad No te importa Espacio Sonoro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que la mujer debe ser tuyo Yo soy el que me reventí pero yo me reventí, te lo juro que reventí que la mujer debe ser tuyo Si tu cabrera es festa y no vente que para ti se haga el lugar Espacio Sonoro que la mujer debe ser tuyo Y libérame por favor del rector que el compañero sigue abajo Quieres sentir pero no quiere ser tuyo Y no te olvides ni dañes que este es el mundo a tu orgullo Quieres sentir pero no quiere ser tuyo Y con más brazos te entregue alguien pero nunca le queda ser tuyo Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Y mi mente apague la nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor de los ganadores sin tenerlo yo Porque toda tu amor Porque toda tu dolor salvaje De tu sexo amor Cantarte Y con tu sueño creído tenerte demorándome Comprendido El cielo Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro ¡Demínalo! ¡Demora Dios a mí! Mi boca me sabe a tu cuerpo que se queda en mi cama por mí. Al fin tuve en el trío tenerte devorándome y echar esta lunita más completa deseándote. En mi cama a nadie como tú no he podido encontrar a vos. En mi boca mi cuerpo está derribando y en su alma un pedazo de ti. Ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, castigame con tus cachemanas. Ven, mi casa no llega a mi chica y ven, devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. Ven, la boca me sabe a tu cuerpo y se queda en mi cama por ti. Espacio Sonoro 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 ¡Gracias! 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 Amor y perdón Miren que hay Te joder me voy a morir Te joder me voy a morir Tu pido la mano Tu pido la mano Hasta el amanecer Te joder me voy a morir Te joder me voy a morir Anoche soñé contigo Tu le he cortado un pajacito Y mira como me lo volteé Te joder me voy a morir Te joder me voy a morir No te crees que es nada malo Es que caminando Me caí y me lo infié Te joder me voy a morir Te joder me voy a morir Si tu lo acerco no te mire mi nada Vamos a hacer un reves Te joder me voy a morir Te joder me voy a morir Yo voy lo tan que le como tu piedra mi nada Pa' que he hecho un reves Te joder me voy a morir Te joder me voy a morir Vamos a hacer la mojita Ok pensé que yo antes Ok la mojita está aquí Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio sonoro Espacio Espacio sonoro ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy bonito, acabo, tú soy yo Me gusta que el trajito de la vencerada, vencerá Fuego rica y nada Voy a probar tus encantos Voy a probar tus encantos Porque yo te amo tanto, tanto, tanto Voy a probar tus encantos Y sudo de mentirada, tu esperanza Que nada de tu espalda, mi momento Es precioso honor